Hay distintos fideos de arroz. Tenemos unos que son más gruesos, unos que son más delgados. En este caso vamos a ocupar los que son más delgados. Tenemos un bowl con agua fría. Yo los voy a dejar simplemente hidratando. Maravilloso. Tenemos cebollín. Vamos a ocupar simplemente la parte blanca y la parte verde la ocupamos más para decorar. Lo cortamos súper delgadito y lo vamos a poner en un bowl con hielo. Y la parte blanca del cebollín es así. La picamos para empezar ya a saltear. La salsa sin duda que es la que le da todo el toque a esta receta. Salsa de soya. Salsa de ostra. Aceite de sésamo. Vinagre de manzana. Y azúcar. Vamos a mezclar. Y lo último que me falta agregarle es jengibre rallado. Lo que vamos a hacer es picar los champiñones. Y lo último que quiero es transformar esta maravilla que está súper bonito, súper atractivo, limpio, en láminas de champiñón que se van a disolver y prácticamente perder. Cuando tenemos champiñones tan lindos dejemos que se luzcan. Entonces lo primero es sellar nuestro salmón, sartén bien caliente, aceitito de oliva. Lo sellamos bien, pero le damos un poquito de sabor. Sal. Ralladura de limón. Un poco de jugo de limón. Y pimienta. Miren, cuando está así lo sacamos, miren. Lo que sí lo cambio a una fuente para cortar cocción. Antes de dorar los cebollines, tengo acá sésamo. Y los vamos a agregar en la salsa. Sartén caliente. Aceite de oliva. Cebollines. Voy a poner un poco más de aceite porque me encanta. Y pongo los champiñones. Y aquí vamos a agregar los fideos de arroz. A esto le falta 5 minutos. ¿Y qué se demoraba 5 minutos? Los salmones en el horno precalentado a 200 grados. Y aquí vamos a agregar los fideos. Y acá terminamos con súper crocantes cebollines.